¿Qué decir de esta serie? La verdad es que yo me la he aventado en solo dos días. Tiene algo que entretiene mucho, pero tiene otra cosa que la vuela por completo y me desesperaba. Y es que, ¿qué es lo bueno? Los coprotagonistas. ¿Qué es lo malo? La historia y las actuaciones de los protagonistas. Dios, qué bostezo. Pero es que, ok, yo entiendo que muchas personas se puedan sentir identificados o identificadas con los protagonistas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen muy en claro qué es lo que quieren con sus vidas. Pero, pero, dejando el que no saben qué quieren con sus vidas, no acepto el hecho de que hayan tantas, tantas red flags, tantas situaciones tóxicas, tantas situaciones ilusas. Y después de 20 años, todo siga igual para ellos. De verdad que a mí me incomodó muchísimo todo lo que conllevaba a los protagonistas. Y al principio creí que les iba a tomar cariño. De hecho, al comienzo pensé que todo iba a ser diferente. Que no me iban a agradar tanto los coprotagonistas y que los protagonistas iban a llevarse de verdad la corona. Pero fue completamente lo contrario. ¿De qué va la serie? Bueno, tenemos a la protagonista. Y algo que primeramente hay que dejar en claro es que esta serie va narrada en un tiempo perturbado. En momentos nos ponen la fecha. Al menos eso sí, pues no hay que esforzarse tanto ya que van poniendo las fechas. Esta escena va a ser en este año. Esta escena nos volvemos al pasado. Esta es el presente. Este es el futuro. Que me gustó mucho que hay momentos en los que vemos el futuro y creemos que si se llega a este futuro es porque todo va a suceder de esta manera. Pero en la siguiente escena donde nos muestran el presente, nos enteramos que acá hay un desmadre y que no hay razón de ser la escena que vimos en el futuro. Entonces, al menos a mí, eso sí me enganchó bastante o al menos sí le doy un punto a favor. Pero bueno, cuando la serie comienza conocemos a Irene, quien va a ser la protagonista. Yo lo voy a comentar de manera lineal para no irnos tanto al desmadre a como lo muestra en la serie. Que en sí no es complicado, la verdad, el orden en que lo van mostrando. Más bien, entretiene como dije anteriormente. Pero bueno, la protagonista comenzando la serie se está despidiendo de su actual pareja, Fer. Su novio, ya que ella va a ir a Madrid a estudiar porque tiene el sueño de ser directora de cine. Ok, ¿qué pasa? Que ella y Fer eran pareja y ella piensa que lo mejor es que ya que se van a separar completamente, Sería acabar la relación, a lo que Fer está muy enfadado porque le dice, Si nos amamos, ¿qué importa que usted tenga que estudiar lejos? O sea, no es como que nunca más en la vida nos vamos a volver a cruzar palabra. Ella ya había decidido acabar con la relación, pero le dice, bueno, está bien. De hecho, se abrazan y se besan y él está entusiasmado, pero ella para nada. Ya que sigue pensando que lo mejor sería haber acabado con la relación. Aquí, primer punto en el que vemos que la situación emocional entre estas personas no va a ir para nada bien. Pero bueno, cuando Irene, la protagonista, llega a Madrid, conoce a dos personajes que van a ser mis favoritos durante toda la serie. A Jimena y a Da, de, Da, no de, no recuerdo el nombre, pero él se dice Da, a Jimena y a Da. Y me encanta que los, estos, bueno, todos los personajes sean como en la vida real, que no son como en ciertas series, inclusive de Netflix, cuyos nombres no quiero decir, pero que parecen todos personajes sacados de una revista. Así que eso es otro punto a favor que le doy a esta serie. Jimena es una mujer rellenita, bastante amable, pero con su carácter. Ella mantiene su carácter, pero siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Se lo pidan o no se lo pidan. Siempre busca como hacer felices a todos. Y Da viene a ser un poco igual, nada más que él, es más explosivo y creo que cabe recalcar que es una persona gay. Ya saben que yo odio, no tengo nada en contra de las personas homosexuales y todo esto lo que conlleve, pero odio cuando se ve muy forzado que quieren meter una, un papel en una serie. En este caso, el papel de Dan ni siquiera se nota que es forzado a que se incluya una persona homosexual. Bueno, chido también por esta serie. Bueno, ahí se me fue la voz. Entonces, Jimena, perdón, Irene, la protagonista, conoce a estos dos personajes en la universidad y ella está buscando dónde quedarse, ya que pues pagar un sitio por su cuenta meramente va a salir muy costoso. Y ellos le dicen, miren, nosotros vivimos en una casa, cada quien tiene su habitación. Y además tenemos a un gringo viviendo con nosotros que te aclaramos, ya todos le hemos dado amor. Queda una habitación, si quieres, creo que por 350 euros estaría bien que pases con nosotros. Ella acepta y se comienzan a convertir en sus mejores amigos. Cada uno teniendo su sueño. Dan quiere ser guionista. Jimena, Jimena tiene su propio sueño. Y como dije, Irene quiere sí o sí ser directora. ¿Por qué? No lo tiene muy claro. De hecho, cuando ella entra a la universidad y si lo preguntan, ella no está muy clara con por qué quiere ser directora, pero, ok, nadie de nosotros tenemos muy claro el por qué queremos ser X o Y persona, pero respetamos a Irene de igual manera. Bueno, ellos comienzan a tener esta amistad y recordemos que se supone que Irene sigue siendo pareja de Fernando. Se supone. Pero aquí ella comienza a estar obsesionada con que quieren, ella ha estado trabajando en un corto y ella quiere encontrar actores para dicho corto. Sus amigos también le van a ayudar. Ella no encuentra al actor que en su cabeza está y un día, por cosas de la vida, se cruza con Julio. Y en el Julio, pues viene a ser nuestro increíble protagonista. Es un chico que está estudiando Derecho, tiene varios problemitas en su vida y por ahora está viviendo con su padre. Su padre y su madre están divorciados y él ahora, pues, se queda con él. A vivir un poco la vida a su manera porque su padre es más liberal. Su madre no le agrada esa idea ya que Fer ha tenido ciertas recaídas de situaciones que ya les voy a comentar en el pasado. Bueno, Irene conoce a Julio viendo una película y ella ve cómo él se emociona por lo que está viendo en la pantalla. Así que ella siente que ese va a ser su actor ideal. Ella le pide que sea actor y el actor protagonista a lo que, pues, él como que sí, como que no. Y allí, a partir de este momento, comienzan a ser cercanos. Pero, ¿qué pasa? Que Irene nos muestra su verdadero ser. A partir de este momento donde todo está apareciendo medianamente normal, Irene se vuelve una hija de la chingada. Nos muestra, porque al parecer siempre ha sido así. Se vuelve egoísta, se vuelve una bitch, se vuelve un poco malvada y egocentrista en todos y cada uno de los episodios. ¿Por qué? Aquí ella se va a la cama con Julio porque, sí, siendo novia de Fernando, luego va a dejar a Fernando, luego deja a Julio, luego vuelve con Julio, luego deja a Julio, luego vuelve con Julio, Julio cae, tiene una recaída por co-ca-i-n-a, porque Julio tampoco sabe exactamente qué quiere hacer con su vida y, además, por pura suerte, porque así es como él lo llama, él vive de suerte. Él, de hecho, utiliza la frase de parece que he nacido con una flor en el culo, ya que, pues, toda su vida ha sido a base de suerte. Él no siente que nada de lo que tiene se merece, se lo merece, así como el hecho de que ahora el director de la película que estaban viendo, al cual él le había pedido un autógrafo en ese momento, lo llama para que haga un casting y, pues, ser actor de una de las películas de este director famoso. Termina entrando en esta, en este mundillo, pero a la vez, él quiere complacer a Irene siendo el actor de su corto, así que comienza a complicarsele su vida porque tiene que gastar el 90% de su vida actuando para la película del cine y el restante tiempo buscando la manera de complacer a Irene en las actuaciones. Pero aquí otra vez surgen problemas y es que muchas veces Irene actúa egocentrista y, este, como que no está tan feliz con lo que ella hace y al ver que su chico, entre comillas chico, porque nunca son algo oficial como tal, le está yendo mejor que ella, a pesar de que ni siquiera ama tanto este arte cineasta como lo hace ella, le toca un poco los cojones. Yo la veo como una niña malcriada porque tampoco se esfuerza tanto en lo que ella hace a la vez y siempre está incómoda con Julio, entonces, ¿lo amas verdaderamente? porque si lo amara verdaderamente no viviría con ese amargor en su interior cada vez que él tiene un éxito, entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ella lo ha dejado con Fernando y tal, aunque a cada rato se cruzan los cables y Fernando vuelve y ella como que vuelve y a veces se acuestan y a veces taca, taca, y en un momento en el que oficialmente este, ella lo deja con Fernando, Fernando pues se va a vivir allí cerca, no en ese momento no había, se va a Madrid y Jimena termina enamorándose de él, ya que en este momento Irene está muy enganchada con Julio y pues ahorita su mundo gira alrededor de Julio y del corto, así que a Jimena no le parece, ok, una mala idea, mi amiga pues sí salió con Fernando pero siempre nos ha dejado claro que no lo ama y que a quien ella ama es a Julio y pues así dan algunas veces vueltas en la vida, yo no lo vi tan mal de que ella se metiera con Fernando ya que como dije, ella se comienza a enamorar de él, comienzan a pasar tiempo juntos y tal, pero no lo sé, el código de amigas dice que una amiga nunca va a mirar a la pareja actual o al ex o al futuro de su otra amiga así que por ahí como que me afecta un poquito pero pues ya fue, ya fue, así que Jimena termina acostándose con Fernando y después ellas se van a pagar ya que este Irene nuevamente tiene una discusión con Julio y para para desquitarse con él termina acostándose con Fernando, que Fernando aquí sí fue un hijo de la chingada porque él tampoco sabe qué carajos quiere con su vida, se mete con la amiga de su ex y después dice ok, mi ex quiere desquitarse, vamos a coger, no Fernando, aquí sí le hicieron un daño a Jimena ya que pues ella al enterarse de esto porque ahí cogen como que si fuesen conejos no hacen un poquito de silencio tomando en cuenta que cada uno vive en habitaciones de la misma habitación les vale madre, así que Jimena se siente mal y en ese momento después de que Irene y Fernando hicieran la sensualidad este Julio llega a pedirle disculpas a Irene ya que pues él había se había retrasado, no había llegado con ella porque estaba buscando la manera de que no le quitaran las escenas que estaba él grabando para la película ya que se había metido un poco en problemas porque llega tarde y tal y lo había conseguido aquí mi pregunta es aparentemente no se acostó Julio con el director pero lenguas ajenas dicen que puede ser ya que desde un principio el director lo contrató no por buen actor porque recordemos que Julio estudia derecho y jamás ha pisado una escuela de arte un teatro unas clases de teatro o algo así así que probablemente si lo contrató el director porque le atraía tal vez en este momento no se acostaron pero no lo sé Rick no lo sé Rick en algún momento debió de haber pasado pero bueno entonces Julio llega a pedirle disculpas a Irene pero Irene acababa de terminar de ser follada por su ex así que Jimena en su enojo le envía un mensaje a Julio y le dice Irene no va a salir porque tiene a su ex en su habitación otra vez se enfadan con obvias razones y va a pasar una tragedia y es que después de que todo se revela de que Jimena cuenta que se había liado de Fernando y tal pero ellos son muy liberales este lo entienden pues si pasó ni modo ya que la única aquí con problemas mentales es Irene que ella quiere actuar liberal pero todo siempre le afecta si es a los demás chido si es a ella le afecta todo le afecta pero Jimena ha quedado preñada de Fernando ella obviamente se preocupa porque uno ella está estudiando y aunque está trabajando de mesera y tal bueno de bartender este pues no era el momento en que ella quería ser madre y menos del ex de su mejor amiga pero la situación se complica ya que cuando ella va los chequeos y tal le dicen de que esta va a ser su única oportunidad en la vida para quedar embarazada ya que tiene problemas en su matriz creo que era y si no tiene un bebé en este momento que se le ha presentado la oportunidad no va a volver a suceder así que ella decide tener al niño entonces ella también aleja a Fernando le dice ok sigamos todos siendo amigos pero mi maternidad mi bebé tu amigo a Fernando no le parece del todo pero de cierta manera le da un poco igual aunque él si quiere hacerse le dice que quiere hacerse a cargo pero Jimena ahorita con las hormonas y todo alocado no sabe que es lo que quiere con Fernando bueno de aquí en adelante nuevamente vamos a ver más situaciones básicamente en cada episodio Irene y Julio se están dejando por esto o por aquello vuelven se dejan vuelven se dejan en ninguna de las situaciones se muestra una química amorosa real de hecho en todos los episodios él o ella la cagan alguno de los dos pide perdón y lo siguiente es follar como conejos así que no le di ninguna razón donde será esta relación como dije anteriormente Irene vive sintiendo algo de envidia hacia Julio ya que más adelante cuando Julio finalmente lanza la película al cine en la que estaba grabando es nominado a los premios Goya y él invita a Irene a que vaya con él a la alfombra y ella comienza con su ataque de no sé si quiero ir porque es que yo quería pisar esa alfombra siendo yo importante no siendo él importante y ellos como que necesitan algo más para entender que no no deben estar juntos no sé creo que ambos son un poco imbéciles pero bueno aquí yo decía ¿por qué? ¿por qué chingados siguen? entonces él decide ir con otra chica con una de las amigas que no cumple un papel muy importante en la historia una de las amigas de Irene va todo cool pero Irene a pesar de que ella no quiso ir se va a quedar enfadada porque pues no sé porque no le rogaron no lo sé porque ella no sabe qué carajos quiere con su vida y pues bueno este luego guay subidas bajadas llega el parto de la protagonista y luego es de la protagonista el parto de Jimena su bebé nace sano y salvo todo cool y nos vamos a 20 años después otro gran fallo es que aquí ellos deben de tener aproximadamente andan rondando los 40 años pero utilizan a los mismos actores y actrices con hasta los mismos estilos mismo corte de cabello todo exactamente igual si no hubiese leído que habían pasado 20 años no hubiese enterado y oh vaya sorpresa Irene se va a casar con quien se va a casar Irene con Fernando Jimena ahora se ha vuelto representante de Julio Julio sigue buscando volver con Jimena pero Jimena perdón con Irene pero Irene ha estado con que no porque me voy a casar y aquí y allá y al final de la serie este eh Irene decide adelantar la boda es obvio todas las señales de eso de hecho Fernando también es un imbécil en este momento tampoco se ve que los dos se amen ni Fernando la ama ni ella lo ama pero por alguna razón estúpida quieren proseguir con el matrimonio Irene adelanta el matrimonio porque siente que si no dice si acepto toda su vida se va a ir a la chingada ahora ella es una directora de comerciales y algunas marcas medianamente reconocidas Fernando por lo que entiendo ahora trabaja en política pero bueno cuando Irene y Fernando se están preparando para la boda llega si julio con su representante Jimena y este él le dice que la quiere que ha aceptado un contrato millonario a cambio de que ella sea la directora y en tres días si ella acepta deberían irse a Miami a lo que allí acaba la serie quedando Irene en medio de Fernando con quien se supone que está a minutos de casarse y Julio con el que ella cree que es el amor de su vida y no sabe qué hacer si me preguntan a mí yo digo que Irene no tiene que hacer absolutamente nada debe decir Dios te bendiga Dios te bendiga no me conozco no sé qué chingados quiero verdaderamente en mi vida no sé por qué acepté casarme con Fernando no sé por qué acepté tener tantos años de relación estúpida con Julio y me voy a ir a ver si la marrana puso me voy a hacer una casa en la selva más lejana voy a convivir con los animalitos y así sabré qué quiero con mi vida de verdad que como dije al comienzo si no fuese por Jimena que constantemente está haciendo unos chistes bastante agradables si no fuera por Dan el amigo gay de ellas que constantemente está allí igualmente para hacer chistes para hacer bromas para demostrarles el apoyo para demostrar sus sentimientos porque pues al ser una persona homosexual aparenta un poco que no le es tan fácil conseguir pareja más sin embargo cuando la consigue él está muy alocado muy feliz y también su pareja estable es alguien que vive ocultando que tiene una relación con él porque no ha salido oficialmente del clóset hasta el final de la serie y pues la serie te dice pues sí yo estoy saliendo con Dan pero bueno quedan las puertas abiertas para una siguiente temporada yo sinceramente sí la quiero ver no meramente por la protagonista sino por la vida de Jimena y tal quiero que Jimena sea feliz de hecho cuando acaba la temporada cuando están en todo esto del matrimonio vemos a su hijo que pues ya han pasado 20 años su hijo ya es un 20 añero y quisiera saber qué va a pasar con la vida de ella con la vida de Da que ella también es un profesional pero de Irene solo quiero saber si verdaderamente se va a buscar una cabaña en la jungla y por favor que no acabe con Julio porque ahí no hay un ápice de amor no lo hay no hay química no hay nada son dos personas con muchas necesidades creyendo que van a a completarse con la otra persona que la otra persona ni siquiera se siente completa pero bueno de 5 estrellas a esta primer temporada le voy a dar 3.5 podría acercarse inclusive a un 4 porque de verdad que no es mala solo la historia del protagonista y la protagonista me hacía sangrar los ojos de ahí lo demás está bien nos vemos en la próxima chai 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 chai